Y gózate el carnaval ¡Así no va! ¡Qué rico! Y desde Genoi para el mundo ¡A gustar y carnavales! ¡Cabrocito! ¡A gustar y carnavales! ¡Cantela! ¡Yo lo vi, yo lo vi! ¡Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi! ¡Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi! ¡Saltadito! 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 Y como lo goza, y como lo goza Pando Cariño y del mundo entero En el carnaval de negros y blancos Así Salta hito, salta hito Y así lo goza mi compadre y mi comadre Música Allá viene el diablo echando candela Allá viene el diablo echando candela Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi Música Allá viene el diablo echando candela